bueno me músico tiene al fondo de esa madre está demasiado hambre ahí tú dices una foto en facebook que como sea miratela tú dices una foto en facebook que está haciendo ejercicio mío me gusta a enseñar las evidencias del ejercicio quiere que enseñe mi abdomen pero no eso solo lo mira mi mujer tu mujer mentira mentira y le hace el baile ayer está emocionado porque hasta las mismas gorras de trago de ramo de flores y ahí va una buena novia tenés porque en este tiempo las novia no le regalan a uno de novio es rara la no es porque hay novios mentirosos también que le prometen cosas a vos y que cosas te prometen las rosas pero las rosas se dan cuando cuando sea el tiempo necesario el tiempo perfecto en una cama o algo así en una cama con un corazón un corazón la cama pero a mi la misa si me asustaba porque digo si te dijera que te casas con Michael ahorita me caso de una vez digo si tuviera te casarías con ella si ya estuviera todo si ya tienes que si habla más fuerte que no te escucho ya tienes que si para todo hasta chicles le cae me cae el chicle que venia de boquita a boquita que te lo pase de boquita a boquita Pero mira, si algún día te casas con la misa Vas a dejar solo a me ir ¿Por qué? No solo con vos, se mantienen Va, juega pelota juntos No, ya solito iba Mira que con mi esposa Mi esposa no impide eso Pues sí Yo dormí mal, va, todavía Lo hicieron dormir mal, eh Yo duermo solito Ay, duerme solo Solito duerme Con el ventilador, va Con el ventilador y un peluche Ay, duerme con su peluche Bueno, el día de hoy Este video Es especialmente para Davis Davis, ¿cómo estás? Con hambre ¿Estás empachado? Es que sí Es que hay un montón de suscriptores que me dijo Pregúntele a Davis Mirame la cara, Fe Si tiene suscriptores que me pongan Pregúntele a Davis si tiene novia, mujer Bueno, esto Está solterito Soltero y sin compromiso Ah Soltero y sin compromiso ¿Pero por qué besantes a aquella mujer Allá en videos chapindis? Ah, porque Se presentó la oportunidad No, que la riqueza Chingadera Obviamente si la riqueza Es como que me preguntan a mí ¿Por qué besé a la Morelia? Chingadera nomás ¿Dónde está esto? Así que Sí Esto fue hace tiempo Ya Más de 15 días ¿Cómo para la trompa? Se malió ¿Trompa va? ¿A quién empezó a la Morelia? A la Morelia No, porque todas las platojas dicen que son guapos A mí me han escrito un montón que saca un video exclusivamente para ti mostrando tu carita Su cuerpo, su físico Que diga su nombre ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dicta? Eso es muy privado Solo la persona indicada puede verlo ¿Cómo se llama? Tiene ganas de verte ¿Qué? Yo creo que la arena te lleva hambre Digo yo Oiga No, es que a mí me gustaba molestarlo cuando llegaba la vaselina japonesa Bien chillado Chillao Sí, siempre ha sido así Sí, se la dejaron ¿Cómo así? No, qué raro que sea No hombre, que él es bien chiviado No, porque dice David que tú cualquiera le hablabas a la gasolinera Pues sí, porque no le iba a atender mudamente Lo tenía media hora ahí cuando lo quería Aparte que soy bien caro ¿Tú soy qué? No, yo le decía Mira, va a querer calificación de llantas Le lincho Tiene un espejo Angel, estoy con la mano Con la mano Más eso se lo he dejado No, ahí te voy a tocar Bueno, pues sí Pues sí Pues qué está haciendo ahora David ¿Qué es de tu vida? Contarnos un poco de tu vida Pues del trabajo Me levanto Me levanto y yo y mamá ¿En qué le ayudas? Después del trabajo ¿En qué le ayudas? Hacer oficio No metan bien a su oficio Sí, con mi mamá que está solita Tengo que dar a hacer oficio El que se quede con el David Que sea oportunada Ojalá ahí se arrecha también No me muero de hambre Porque los hombres también aprenden a cocinar Por favor, si No puedo hacer sojitos para luchar Yo también Vaya, después de eso A entrenar A entrenar ¿Qué entrenas? Fútbol Ah, sí, ahí iba ¿Tienes alguna foto ahí Para verte con tu uniforme? Ayer iba a entrenar ¿Ah? ¿Qué quedan entrenando? Ayer iba que no lo alcanzaba Como que ya iba tarde a entrenar ¿A qué hora vas a entrenar, Davies? Con razón no contestaba Porque habíamos quedado Que íbamos a jugar pelota Cuatro y media A seis de la tarde ¿Todos los días? Sí, todos los días ¿En qué equipo estás, Faye? La especial de la nueva ¿Y ahí qué día jugas? Este... Así como... El viernes jugamos contra Un equipo de la trocha O trocha once ¿Y en dónde vas a jugar? Este... En el estadio Tratamos de grabar un video Ah Ah, ese es el uniforme Esa es tu mamá ¿Sabes? Es que no se ve Ahí está Chula Me manda la foto Mejor lo voy a poner de portada Ajá No, porque hay una persona Mira, hay personas que me dicen Mire, ¿qué le gusta a Davies? ¿Qué hace Davies? Estudia... ¿Qué estás estudiando? Ya carrera, cuarto bache Hombre Reyes y universidad No, porque, o sea Digamos así Hay personas que Pues que me escribieron Porque que desearían apoyarte Pues, pero Y ahí sí de que yo O sea Hay unos suscriptores que me sacaron Que dijeron O sea, que ¿Cómo me explico? Se me trajo la lengua Que me dijeron que sacara este video Para ver, digamos En qué te podían apoyar Pero, digamos Que yo estoy sacando este video Para darle información Como en la vida de Davies Pues Davies Trabaja conmigo A veces le pagamos A veces no Pues, todo un modo Eh... No se enoja Bien Nada maltrata Nada maltrata Y el día de hoy Pues vino un poco Desilusionado Porque la chica Pues que iba A conocer Le dijo que fuera su novia Y a la mera hora Me dijeron que estaba fe A mi amiga ¿Mmm? ¿Qué? ¿Quién dijo él? Así dijeron No hacía excepción De excepción tan grande Dijeron Tampoco Es que si viene esta vida ¿Cómo le iba bien? Se le iban los ojos Viendo las fotos No inventa Es que una cosa es foto Y otra Mire, pues yo te lo puedo decir Una realidad Uno a veces En foto es una cosa Y en persona es otra Yo por eso Cuando hago Me tomo fotos Yo no los pongo filtros ¿Va? Si me van No, no, no No estábamos así No, por eso no quería Estaba así con peros En el trabajo ¿Perdón? Ella estaba con peros Por el trabajo Entonces Obviamente Gente así no No trae beneficio Para nosotros En el canal Es cierto Michael Me va aprendiendo Porque imagínate Si estaba con peros En ese ratito Y iba a estar Ya grabando Ah Pero es como te explico Imagínate Si ya Nadie tiene algún Motivo No sabemos Si tiene algún novio Y algo Y vamos a tener Nuestros problemas No se lo puedo decir Ah No, hable fuerte Escuche Que maña de hablar Entre los dientes Sí 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 Sí, porque después dice Que tengo que comprar micrófono Y ustedes son los que no hablan fuerte Ustedes, ¿no? ¿Qué dijiste? Ah Que ya tiene hambre Dice No, que no quiero Dice Que se espere Que ahorita no va a almorzar Ella Hoy no van a almorzar No, ellos sí van a almorzar A su casa Nosotros no Porque yo estoy a dieta Entonces tú también No, pues sí La cuestión aquí con Davis Es de que él estudia Trabaja Y entrena O sea Entrena fútbol Es un niño de bien Ah Es un niño bien No, toma, no, fuma El vicio es el No tiene ningún vicio El fútbol El único vicio y pasión es el fútbol Y voy a la iglesia Ay, va a la iglesia Miren, más que todo Va a la iglesia Conmigo Y a dormirme voy también ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión Ajá Dormirme ¿Dormir? Ay, alguien dormía, ¿sabes? No, a mí sí me gusta jugar pelota Pero no me quieren apoyar No, no, no No me entendiste ¿Qué te apasiona? Así como David Dice que el fútbol es su pasión Él quisiera ser futbolista profesional Yo también Pero a mí no me apoyan Yo me pedí apoyo a mi papá Y le dijeron que no Que eso solo era para hombres Mi mamá mismo que no Que estaba de noche Porque la entrada era a las 6 Para las 8 de la noche El entrenamiento Igual para... ¿Y tu sueño cuál es, Michael? Cásate con la iglesia No, no El sueño se podrá hacer realidad Que tuvieras una máquina del tiempo Y que a mí ya tuviera los 18 de calidad No, no No me gustaría pasar ese proceso Y no saltarme Quisiera vivirlo juntos Y vivir una experiencia Así como la película de Click ¿No la has visto? No 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 has visto Click No has visto Click No es que ponga la mano y se cae Después de un día yo le levanto así Dejale Es que Michael está enojado contigo Está enojado ¿Está excepcionado o están? Ah Yo hambre tengo Pero estoy mal ya Tranquilo, gordo Tranquilo, gordo Que ya Gordo Gordo, gordo ¿Qué? Deja su moto Hombre Venita Recuerda que estoy de jura Está insultando Está insultando a mi moto Agarra la moto Y yo le la agarran ¿Quién te está insultando? Él me dijo Gordo ¿Qué gordo? Porque así le dijo a él Que tenés hambre Gordo Gordo Pero porque Yo le dije no me deis confianza Porque esto no me va a aguantar Es Synical No me deis confianza Porque eso me va a aguantar